Como te anuncié al comienzo del programa, estamos con un amigo que acaba de lanzar su disco y en flama su nuevo álbum. Estamos con el querido Benjamín Amadeo. Benjamín Amadeo, bienvenido aquí a CM Rock. ¿Cómo estás, amigo? Es caro. Tanto tiempo. Bien, contento de tenerte. La verdad, la última vez que nos habíamos visto fue vía Zoom y la verdad que, bueno, ahora que ya se puede y se está volviendo, lo tenemos aquí el querido Benjamín. Bienvenido. ¿Qué hay? Bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme. Hola a todos y a todas los que están del otro lado de la pantalla y agradecer primero el espacio y celebrar un poco también que empezamos a volver a tocar vivo, a estar cara a cara. Así que gracias por invitarme. Bueno, y la verdad que hoy te lo dije fuera del aire, antes que llegues aquí al vivo, al piso, al estudio, y me sorprendió muchísimo el segundo álbum. La verdad que hay una evolución tremenda con este Quiromancia, un disco que, me imagino que estás re cebado por tocarlo en vivo. Re contra cebado es un disco que desde el primer lanzamiento hasta hace dos días, tres días que salió el disco, pasaron dos años. Sí. Un poco interrumpió el lanzamiento del disco por la pandemia, lógicamente, teníamos ganas de lanzarlo pudiendo presentar fechas de presentación, o sea, va la redundancia a fechas de presentación. Y ahora tenemos una gira re linda armada, ahora lo vamos a comentar, pero queríamos que salga el disco con la posibilidad de poder escucharlo en vivo, así que ahora estamos en esa. Es un disco que tuvo seis cortes, que no es habitual a veces en un álbum, ¿viste? Así que estoy feliz, estamos presentando este video que están viendo, esta canción que suena de fondo, iluminamos un bolero, así un bolero pop que hicimos con los Messier Periné, que es una de las tantas lindas colaboraciones del disco. Así que yo estoy muy feliz. Una banda colombiana, lo estamos saliendo, por supuesto. Una banda colombiana increíble que transita por muchos géneros, ellos son como, tienen una parte muy pop, muy folclórica de la música, también abren festivales de jazz por el mundo, son una banda increíble, ellos los admiro mucho y a la hora de pensar a alguien para compartir el bolero, fue como, se me hizo fácil, digamos, elegir. Después había que jugar la carta y ver si ellos podían y si les gustaba la canción, ¿viste? Entra después en un plan de que hay que ver si coinciden los planes. Por suerte coincidieron los planes y los planetas y ahora ya estamos estrenando este tema, que acompaña, es el tema con el que lanzamos todo el disco, digamos. Bien, con respecto a esto que decís de diferentes géneros y músicas, bueno, tu disco, la verdad que es bueno que no se pueda clasificar, y que eso está buenísimo, porque recuerdo siempre cuando éramos más chicos, obviamente, que viste que las batidas decían, rock nacional, folclore, pop, pero bueno, para mí el disco de Benja ya se vislumbraba desde el primer álbum, lo que era un poco más pendejo, todo, como más un juego quizás, pero acá es como que, bueno, es como que pasaste a un plano, tampoco voy a estar de sicarucha, me está diciendo que no le gustó el disco anterior, no, te quiero decir que esta obra está como que contaste un estilo grosso realmente, de acá para el mundo. Bueno, gracias. Hacia afuera, digamos. Para afuera, por export. Sí. Bueno, gracias, yo lo que siento es que, digamos, lo que empieza a pasar con mi música es un poco también como representación de la música que escucho, entonces, cuanto más abro mi cabeza a la hora de escuchar música, creo que directamente más se abren mis ganas de tocar diferentes estilos, pensar canciones en diferentes estilos, creo que me aburriría si me tengo que plantear un disco con todas canciones muy parecidas entre sí, que sucede a veces, viste, que escuchás álbum o muchos singles de un artista y sentís que un poco se parecen entre sí, y yo creo que este disco, que te invito a que todos lo escuchen, ninguna de las canciones se parecen mucho y a la vez te das cuenta que son de un mismo artista. Claro, tiene como esa cosa más quizás conceptual, le contamos a la gente que quiromancia tiene que ver, obviamente muchos lo saben y capaz que otros no, con las líneas de la mano, ahí con Meja estuvimos mirando las manitas fuera del aire también, y con los montes de la mano también. La quiromancia es el estudio de la palma de la mano, siento que es algo que todos sabemos que existe, pero yo no sabía cuál era el nombre. Entonces yo lo que hice en este disco fue basar, cada canción está basada en una línea o un monte de la mano, se leen las líneas, las principales líneas de la mano que son cuatro, la de la vida, la del amor, la de la cabeza y la del destino, o la de la cabeza o la de la sabiduría, y después los otros montes de la mano. Entonces yo lo que hice fue como basar cada canción en aquello de lo que habla o representa o indica cada monte de cada mano. Este bolero, por ejemplo, está basado en el monte del sol o de Apolo, que a grandes rasgos, lo explico, digamos, rápido, es el monte que indica dentro de muchas cosas la sensibilidad que puede tener una persona. Si es un monte muy desarrollado, muy para afuera o muy para adentro, indica el grado de sensibilidad. Entonces a mí esta canción me inspiró como aquellos aspectos que tienen que ver con la inspiración, y yo lo vuelco siempre a las historias propias de una relación o un buen recuerdo. Entonces así se fue como configurando el disco y quedó un disco como todo unido por un concepto que es divertido de contar y creo que es divertido también que vamos a ir sacando ahora las explicaciones. Es feo decir explicación, pero ¿a qué refiere cada canción? Las flores, bueno, de la vida, ¿no? Las flores es la línea de la vida. La cual, ahí con los... Empieza, vivimos esta vida, esa es medio literal, arranca diciendo, habla de la vida bien directo, pero esa es un poco la idea, ahí estamos viendo Las flores en vivo, que no veo la hora de volver ya a tocarla en vivo, es una canción que en vivo... Con los deca ahí, con... Claro, es una canción que tiene a los decadentes de invitados que están cumpliendo 35 años este año. Sí, tremendo, tremendo. La locura, un ejemplo. Y esta canción habla de eso, habla de lo que yo entendí como lo que yo creo que es aquello que es la vida, que mi resumen es que la vida no se mide, digamos, en términos cuantitativos de tiempo, sino de calidad y medio... Son los momentos, son las experiencias compartidas, ni siquiera las vividas, las compartidas lo que hacen una buena medida del tiempo, entonces de eso habla un poco la canción. Bien, vamos un poquito con la música, Benja, ¿te parece bien? Claro que sí. Vamos a compartir ahí el nuevo álbum Quiromancia en modo fogonazo, fogonero. Claro, bueno, voy a hacer un pedacito entonces de... Para empezar con esa onda. Voy a hacer un poco de la canción Quiromancia. Con Vic, que es la que le da título al disco, voy a hacer así un pedacito en versión en vivo. Acúntica. Qué tentación, qué ganas de escribir. Yo no voy a ningún lado donde no pueda encontrarte. Qué maldición, no dejo de sentir. El calor que me ha llegado Pero no sé de qué parte Todos los días, casi todos los días No hace falta que te inviten A donde nunca te fuiste mejoras Todos los lugares No es el sol lo que derrite Es el amor que nos permite navegar Sin saber de ti Sin saber de mares Qué tentación Querer saber de ti en cada explicación Cada parte de mi palma Sin que corte la respiración Mientras lo desconocía Mientras lo desconocía Sigue aquí conmigo Tan constantemente Protegido por el miedo que lleva Sin pensar que lo tiene De saber lo que viene Antes de que suceda Preferiría seguir de largo No sé qué haría Con ilusiones Con ilusiones Prefiero revelaciones Antes que milagros Todos los días Todos los días Casi todos los días No hace falta que te inviten A donde nunca te fuiste mejoras Todos los días Todos los lugares No es el sol lo que derrite Es el amor que nos permite navegar Sin saber de mares Yo participa uno de los... Gracias por esos aplausos Vamos con esos aplausos y el público está destellando El público está acá para la... Usted decía de Vic Mirillas Sí Uno de los cantantes en las nuevas promesas del género urbano Barcelonés Sí, es Barcelonés Vic es una especie así de hipertalentoso de la música Que además son esos tipos Me hace acordar un poco a Jacob Collier Viste Esos pibes que vibran la música de una manera muy elevada Muy particular Y que encima escriben lindas cosas Hacen lindas letras Que eso a veces O está subestimado O no sabemos que puede existir Personajes que tengan tanta música adentro Y tan buenas letras Y a mí me pasó que yo esta canción Que es esta que toqué recién Quería que suene un saxo Y él es un saxofonista absolutamente genial Fue muchos años Como te diría Seis, siete años Saxofonista de Alejandro Sanz Que tiene una música que te exige mucho a nivel musical Y... Entonces lo llamé para grabar el saxo Y se copaba, se recontracopó Y después me animé y dije Che, si querés cantar Vale, me dice La canción me copa, que se yo Y terminó Este... Armándose un track Muy potente Y... Digo... Le empiezan a pasar cosas a Vic Con la música que van a ser, yo creo Muy, muy grandes Y me da mucha alegría poder tenerlo en este disco Que lindo, bueno Y también el querido Coty Nuestro querido argentino Coty Sorokín Ahí le ponemos un saludo Con magnetismo Un saludo grande a Coty Con bien Coty ese tema Ese tema... Ese tema... Ese tema... Ese tema Coty por excelencia Y fue re obvio para mí Como que... Eh... Se cagó de risa Y le digo Che, me encantaría que lo grabemos Y se recopó Y... Y en una época muy... Muy fuerte de la pandemia Del encierro y todo Y le puso un... Todo el corazón Y... Y se recopó para grabar el video Y todo Así que le agradezco Bien Una enormidad Una cosa más detallar Esto es más para... Para los que tocamos Bueno, vos que estás del otro lado Ahí compartiendo En este momento aquí Con Benjamadeo Yo quiero meterme un poquito Ahí el tópico del sonido Del álbum del disco De la producción Porque la verdad que... Bueno, este tema... El que convique este Que empieza con esa... Con esa viola Con ese medio guagua Con ese efectito La verdad que el... El audio Contame un poco del audio Del disco porque Tiene un low, viste Por ejemplo en las plataformas Hay un tip para ecualizar, viste Yo por ejemplo Al spot y le tira un poquito más de... Le tira unos filitos más ahí, viste Hay... Las plataformas hoy que, viste Uno siente que puede sonar diferente En cada plataforma Exacto En YouTube, en la radio En las plataformas digitales de música Por eso la verdad que A la hora de... De grabar Yo no pienso en eso Pero a la hora de mezclar un poco sí Claro Porque... Podés cometer el error de... De perder... Algo de la canción Por... No solamente por donde se transmite Sino quizá por donde suena Claro O sea vos podés... Te genera una mezcla De determinada manera Pero sabés que En el... 85% de los parlantes Donde suena... Va a sonar tu música O 90% de los parlantes No se va a percibir eso Y es como una tontería Pretender que todo el mundo tenga Unas... Unas... Es increíble Porque... No... Ya no sucede más Es caro Es improductivo Digamos... Entonces hay que tratar de... Con... Por momentos con dolor Para los melómanos Que nos gusta que suene todo Y que tener algo mínimo de tres vías Y toda esa cosa manija que tenemos Yo empecé a... A relajar un poco ahí A creer que bueno Lo importante es que Si la línea de bajo O la línea de la guitarra Tiene algo para aportar a la canción Tratemos de que la mezcla Se sienta bien Y después en el... En el máster, ¿no? Que es donde se manejan bien los volúmenes Y demás Y se termina de dar como... Como el carácter de la canción Eh... Yo aprendí eso, ¿no? Solté un poco la idea de... Está bueno De... 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 Entender que todos escuchen la música de la mejor manera Y entender que bueno Hoy la manera en la que se reparte la música Se comparte es así Y entonces a la hora de la mezcla Con respecto al audio Lo que mencionabas Sí, sí Eh... Trabajamos mucho Eh... Con las tres personas que mezclaron este disco La que más... Más temas mezcló Es Matías Chela Que es un artista increíble argentino Este... Hablamos mucho de eso, ¿no? Como bueno... Dónde... En qué plano y en qué lugar poner cada instrumento Para que... Para que se luzcan, ¿no? Independientemente de cómo lo escuchen Bien, volvemos con otra canción Con Benjamín Amadeo Aquí en este... Sendo de rock con... Quiero Mancia En su nuevo álbum Ahí vamos Voy a hacer este... Un poquito de... De... Una canción que se llama De Nuevo Que está inspirada en la línea del destino Y dice así Yo te pensaba todos los días Para asegurarme buenas compañías Yo no confiaba tanto en el tiempo Siempre... Siempre es la persona Nunca es el momento Y como no me podía dormir Imaginaba que bien coincidir En otra vida O aquí a la vuelta Y como siempre no puedo dormir Me consolaba tener que seguir Con una herida abierta Está pasando de nuevo No lo ves Está pasando de nuevo Pero al revés Desapareciste Y el amor Desapareciste Y el amor Te lo devor Te lo devoró Tomar un competir Una bebida de color Un poquito de fantasy Debida elección Entrando en la noche ¿No? Romántico Con una chica Un chicle ahí Continuando un poco de fantasy Me parece... Lo veo así ¿eh? Es un disco íntimo Y después arranca Les contamos a la gente Ahí en Córdoba Atento Córdoba El 16 del 10 Falta casi nada En octubre va a ser esto El 16 de octubre Y quedan... En Estudios Tater Así que... Apúrense porque... Quedan pocas Sí, muy pocas Atentos Ahí la gente de Córdoba Están con aforo reducido Por suerte Y agradecido Las entradas vuelan Entonces apúrense Porque en ese show Ya se va... Ya se va a votar muy pronto Continuamos El 23 del 10 Estamos en Mendoza En la nave... Sí, Lago Uncullo Un muy lindo teatro Ahí el 23 En Mendoza ahí... En Mendoza vamos a brindar Creo que muy seguido Con este disco Bueno, cada ciudad Tiene como su bebida ¿Viste? Uno dice... No, en Mendoza el vino Pero ahí tenés el pernet En Santa Fe tenés el liso Está lleno de... Está buenísimo Cada ciudad tiene su bebida Eso está bueno... De estar en la ruta Bueno, 30 del 10 Benjamín Amadeo llega Al Estadio Obras Un lugar que lo tuvo De purreta abrazado Mirando un montón de bandas Y esta vez... Él está bien... Creo que el Estadio Obras Y el Ópera Fue... Fueron los dos... Digamos... Teatros o estadios Donde más espectáculos vi Así que... Va a ser un... Un flash para mí Que siempre fui a ver Conciertos ahí Y estar tocando En esa cancha Hermoso Así que el 30 de octubre No se cuelguen también Ahí vamos a estar haciendo La presentación en Obras Tremendo obra La verdad que... Ese capaz que volvió... Ojo... Vení... Ya está... Bebida de lección Conmigo Me escribís a mí Te llamo por teléfono 27 del 11 Rosario también Atento Rosario con todo ahí Y después el 4 del 12 El Teatro Opera de la Plata Un hermoso... Acá me están diciendo Que quieren... Vengan todos Se puede... Hay que copiar la entrada Bueno... Armamos una lista acá Y... Ponemos para que cada uno se anote Bien... Sí... En Rosario vamos al Centro Cultural Güemes Este... Un hermoso lugar también Así que... Todos invitados ahí Y a La Plata Como dijiste... El 4 de Diciembre Vamos ahí a la Opera de la Plata Año que viene te veo Porque llegando por Latinoamérica Te veo con todo ¡Hojaldre! Si te veo Y fin de año que viene Metemos Luna, capaz Mirála... 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 Me está leyendo la mano en vivo Me está diciendo el futuro Si el 22 metemos Luna Ahí te escorchamos con todo Me muero Sí... Luna Park es así como... Acuérdate lo que te digo 2022 Luna Park Te va a llamar, boludo Lo firmó, eh Acá El registro queda grabado, eh Si lo hacemos Abrís vos O sea, me presentás vos Así bien... Si sale Luna para el 2022 O sea, me presentás vos Después no me echas mucho Después no te echas mucho No, no, no Entrás vos con el micrófono y... Con todo Así como una presentación Con la pipa, a todo ahí A todo culo ahí A full Con todo Olidate Y Jean Paul Belmondo ahí Ahí... ¡Oh! Sí, por Jean Paul Que grande Jean Paul Belmondo De esto para vos que estás con tu viejo viendo el programa Jean Paul Belmondo, uno de los grandes profesionales de más Amigos Bueno, la verdad Posta esa va a pasar, eh Yo te la firmo acá Bueno, no pongas una carita así Otra carita No, no, cero, cero Si pasa, tenemos... Hacemos en una par que el Reiter 22 Bueno... Caru presenta Dicemos así Perfecto, ya quedó grabado Bueno, amigo, de verdad Gracias por la buena onda Gracias, gracias por recibir Un placer lindo tenerte acá Sentirte virando a ver con la música Realmente el segundo álbum de Benjamín Está buenísimo Es un disco... Maduro también, eh Subiste la vara con todo Y bueno... Vamos con una buena canción Nos despedimos o... Iluminamos ¿Vas a tocar un poquito? Hacemos iluminamos Ahí, medio ahí, tiralo ahí Bueno, gracias, gracias Gracias, gracias Nos vamos así modo... Como decía Carlos recién Modo bolero Ahí con bebida lección Con una compañía Iluminamos canciones Para quedarnos con su brillo Para que sea más sencillo En la sombra aparecer Imaginábamos canciones Y ahora recuerdo porque escribo Para volver definitivo Lo que estaba por caer Antes que sea tarde Antes que pueda amanecer Iluminamos todo el lugar Sin darle la importancia Iluminamos todo el lugar No te puedo evitar Porque a nosotros No nos sale bien Eso es la distancia Iluminamos todo el lugar Pero brillando así Iluminamos todo el lugar Pero brillando así